Vamos en camino al Valle de la Muerte o al Valle de Marte. Ahí está el Valle de Marte. Bonito, bonito. Hermoso. No sé por qué, pero vamos a ver cómo entramos. ¿Cómo vamos? Mal. ¿Mal? Cansado. Bueno, pero ya estamos allá. Ya llegamos al lugar que queríamos llegar. Estamos en el Valle de la Muerte. Y llegamos a las dunas del Valle de la Muerte. Está hermosísimo. Es un lugar, pero precioso. Está como de la entrada. Como a media hora de caminata. No es difícil llegar. Es muy fácil. Pueden venir en bicicleta o a pie. Está súper cerca del pueblo. Como a 20 minutos en bicicleta. Y como a 40 minutos a pie. Miren qué lindo. Las dunas del Valle de la Muerte. Ah, aquí ya no se está andando. No, aquí ya te enterraí. Con la bicicleta aquí es complicado. Nos enterraríamos al tiro. Vamos a hacer unas tomas aéreas. Para ver cómo se ve desde arriba. El famoso Valle de la Muerte. Aquí en San Pedro Atacama. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tremendos paisajes. Muy bueno. Así que, hasta la próxima. Esto fue el Valle de la Muerte, aquí en San Pedro de Atacama. Chao.